Música Y un patito chiquito no quiere la más porque el agua está al lado puede dar Y un patito chiquito no quiere la más porque el agua está al lado puede dar La señora que es de la esquina, la mujer de Richard Barton La señora que es de la esquina, la mujer de Richard Barton Se la pasa cotorreando Música Y un patito chiquito no quiere la más porque el agua está al lado puede dar Y un patito chiquito no quiere la más porque el agua está al lado puede dar La señora que es de la esquina, la mujer de Richard Barton La señora que es de la esquina, la mujer de Richard Barton Se la pasa cotorreando Y un patito chiquito no quiere la más porque el agua está al lado puede dar Y un patito chiquito no quiere la más porque el agua está al lado puede dar Música Y un patito chiquito no quiere la mano porque el agua tal lado pueda Y un patito chiquito no quiere la mano porque el agua tal lado pueda El otro día en un baile a mi propia me encontré y mi chica me decía Bienvenido, bienvenido amor Y un patito chiquito no quiere la mar Porque el agua salada no puede dar Y un patito chiquito no quiere la mar Porque el agua salada no puede dar La señora que le les llena La mujer de Richard Barton La señora que le les llena La mujer de Richard Barton Se la pasa cotorreando Un patito chiquito no quiere la mar Porque el agua salada no puede dar Y un patito chiquito no quiere la mar Porque el agua salada no puede dar El otro día en un baile A mi novia me encontré El otro día en un baile A mi novia me encontré Y mi chica de desilla Bienvenido, bienvenido amor 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 Y esto se va Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor